Este viernes en el I. ¿Bildán es pariente por el lado de tu madre o por el lado de tu papá? Responderá a todas las interrogantes. El I, ¿en qué colegio estudiabas? Niña, ¿tú sabes por qué razón quiere que te oculte? El I, de lunes a viernes 18.40 en Bolivisión.